Música Gracias a todos por seguir esta mañana acá en la cosa como es a los que están en sintonía, a los que están por supuesto en el chat, en las redes sociales, en vivo cada vez que tengo chance pues les veo En el día de hoy vamos a hablar de un tema que afecta siempre a ciudadanos generalmente los más pobres, los más vulnerables porque es la gente que no tiene acceso digamos a lo más imprescindible y la documentación es algo imprescindible para tener vida en la sociedad Tenemos a Ayat Mercedes, Ayat es subdirector técnico de programas especiales de la presidencia de la república Muy buenos días Buenos días David, un placer estar aquí Gracias por estar Yo quiero invitar en esta conversación que vamos a sostener con Ayat a que ustedes se comuniquen, tengan a mano el teléfono por favor se lo ponen a la gente para que nos digan situaciones como la que él nos va a contar porque básicamente el trabajo que haces en ese programa acerca mucho a gente que es vulnerable Si pudieras contar un poco cómo nació esta idea, de qué se trata el trabajo que ustedes están realizando Sí, estamos desarrollando desde la Dirección General de Programas Especiales el plan Quisqueya Digna, que es un plan de inclusión social y de superación de la pobreza extrema que forma parte de la estrategia Quisqueya sin miseria que es una estrategia de todo el gobierno que busca precisamente promover la inclusión social, superar la pobreza y fortalecer las clases medias Este plan tiene otros planes hermanos que son más conocidos El primero, que en orden cronológico, es Quisqueya Aprende Contigo que es el Plan Nacional de Alfabetización de Personas Adultas quiere decir mayores de 15 años en este caso El segundo plan hermano es el Plan de Atención Integral a la Primera Infancia más conocido como las Estancias Infantiles del INAIP del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia que se llama Quisqueya Empieza Contigo y que fue también gestionado, gestado, diseñado desde la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia El tercer plan es este precisamente, Quisqueya Digna que parte de un diagnóstico y el diagnóstico no es original, ni propio es el diagnóstico de que la República Dominicana a pesar de ser el país de América Latina que más crece a pesar de ser una de las economías más dinámicas de la región y del mundo es un país en el cual las oportunidades no son distribuidas de manera equitativa en el cual todas esas oportunidades que da ese crecimiento económico persisten con situaciones de pobreza, situaciones de vulnerabilidad situaciones de derechos no realizados por parte, de parte importante de la población y en este sentido nuestro programa busca precisamente atender a esas situaciones de vulneración de derechos que están a la causa de la exclusión social porque muchos programas aquí y en otra parte del mundo se van a las consecuencias de la pobreza o de la exclusión social hay un problema de vivienda, hay que solucionar la vivienda hay un problema de ingreso, vamos a dar una tarjeta de subsidio como para mencionar algunos programas que existen en el país y en otras partes nuestro programa busca por el contrario ir a las raíces raíces como cuáles como precisamente la falta de documentación la falta de documentación coarta las posibilidades de desarrollo de una persona a lo largo de toda la vida como decimos en un lenguaje más de un enfoque de derechos como el auspiciado por Naciones Unidas es el derecho que abre la puerta a los demás derechos ¿Cuántos dominicanos y dominicanas se calculan carecen de un documento de identidad? Lo podemos diferenciar por edades en niños menores de 5 años al 2014 había un 12% de nuestros niños menores de 5 años que no tenían acta de nacimiento esto ha ido mejorando con el tiempo un 12% en el 2014 que digamos que tenemos como línea de base en el 2000 era un 25% de la población menor de 5 años que no tenía acta de nacimiento o sea que del 2000 el otro día al 2014 le bajamos a la mitad como país o sea que como país hemos ido superando esta situación del 2014 al 2017 esto bajó de un 12% a un 9% o sea que hemos aumentado 3 puntos porcentuales el número de nuestros niños menores de 5 años que ya cuenta con un acta de nacimiento nos queda por tanto un 9% de la población infantil que no tiene acta de nacimiento eso es cuando hablamos de la población infantil que es la población más vulnerable en el país luego a nivel general sin cédula de la población adulta hay un 5% de la población adulta que no tiene cédula ok pero esto es diferente por grupo de edad también en los que tienen digamos son adolescentes hasta los 20 años es un 81% que tiene acta de nacimiento 81% digo cédula cédula y cuando ya entramos en la población adulta prácticamente un 96% de la población tiene acta de nacimiento y hay un 5% que no tiene acta de nacimiento y ustedes me dirán y tú me dirás pero 5% y 9% no es mucho lo que pasa es que las vulneraciones de derecho en República Dominicana no se distribuyen equitativamente tomemos el caso de los niños sin acta de nacimiento cuando clasificamos a la población por grupos de ingresos el grupo de ingresos más pobre lo que llaman el quintil 1 en la jerga de los economistas el porcentaje de niños sin acta de nacimiento aumenta a un 28% entre más pobre menos derechos garantizados incluyendo la documentación pero cuando enfocamos los hijos de madres con bajo nivel educativo quiere decir que no han llegado al cuarto de primaria esto sube al 43% o sea 43% de los niños cuyas madres tienen bajo nivel educativo no tienen acta de nacimiento cuando nos vamos a la región de la frontera llamémoslo Elías Piña Pedernales Dajabón entonces ya ahí tenemos niveles que superan el 35% de nuestros niños que no tienen acta de nacimiento por tanto hay una asociación muy estrecha entre nivel de pobreza y nivel de indocumentación y también hay una alta asociación entre bajo nivel educativo y en documentación entonces para incluir precisamente a esa población que es la más vulnerable es importantísimo el poder dotarle de un acta de nacimiento me gustaría hablar un poco de los casos específicos que ustedes suelen encontrar por ejemplo personas ancianas los casos de ancianos y también ubicar las zonas geográficas yo no sé si la gente de montaña la gente que vive en zonas apartadas rurales son las que más y hasta ahí llega este tipo de cosas hemos trabajado a lo largo y ancho de toda la población desde el hoyo de friusa en provincia de alta gracia para los que no conocen el hoyo de friusa eso queda detrás de verón cerca de punta cana y hasta la frontera y hasta las montañas de asoa en los fríos de asoa hasta toda la provincia monteplata santiago valverde villa gonzález hemos trabajado en todo el país ¿cuántas personas ya documentadas? hemos podido documentar desde junio del año pasado a la fecha y digo junio del año pasado porque fue el momento en que se firmó un convenio con la junta central electoral precisamente para potenciar el trabajo de documentación de la población vulnerable que no cuenta con el acta de nacimiento hemos podido declarar unas 4200 personas que ya cuentan con el acta de nacimiento tenemos en proceso un número de 9000 prácticamente casi 10.000 porque como debe saber el amigo televidente y la amiga televidente el proceso de registro tardío es un proceso tedioso es complicado eso va también al tribunal superior electoral se requiere mucha documentación cuáles son los requisitos porque esa es una de las situaciones que intimidan a la gente claro que si mira lo primero que se requiere es que la madre o el padre tenga cédula ajá si si no tienen si no tienen cédula hay que comenzar a trabajar en cascada muchas veces la generación anterior claro que si hemos tenido que trabajar con tres generaciones la abuela la hija y la nieta hemos tenido que trabajar para poder llegar a en este caso a la nieta entonces ese es el primer requisito si la madre o el padre no tienen acta de nacimiento hay que dotar de acta de nacimiento al padre o la madre para luego seguir trabajando intergeneracionalmente si la madre o el padre tiene acta de nacimiento entonces lo primero que se necesita es un certificado de nacido vivo de la persona y lo consiguen en los hospitales esto se consigue en los hospitales y es un documento gratuito y si no nació en un hospital y fue una comadrona si nació en una comadrona se requiere actos notariales ok y declaración de testigos de siete testigos con cédula que testifiquen que esa comadrona efectivamente y ayudó en las labores de parto a la madre de esta criatura en el año mil novecientos setenta y cuatro en la comunidad de comendador en elías piña necesita ese acto notarial ¿cuánto tiempo dura ese proceso? ese proceso con ustedes me imagino que es más rápido porque está intermediando para eso para hacerlo más ágil pero el primer paso es instrumentar el expediente y tiene costo para la gente y si se hace a través del programa de Quisqueya Digna en el marco del acuerdo con la Junta Central Electoral no pero para ponerte un caso si una persona particular va donde un notario y le pide un acto notarial lo menos que le cobra son cinco mil pesos lo menos lo menos es carísimo en algunos casos cobran diez mil o quince mil pesos imagínate que significa diez mil pesos para una persona que tiene tres hijos sin declarar y que vive en la pobreza extrema es decirle no te declares es ponerle una barrera que no puede superar yo le voy a pedir a la gente a ver si alguno tiene casos específicos en lo que llaman a esos teléfonos que tienen disponible ahí en pantalla quiero preguntarte aquí por ejemplo tuvimos una señora quizá usted la recuerda en los primeros días del programa Dulce Dulce su madre la entregó pequeña a otras personas y esas personas la declararon como suya pero Dulce ya estaba declarada ahora tiene doble declaración claro cuando empezó el proceso de registro en algún momento fue a renovar cédula y la junta central electoral le suspendió sus documentos las dos las dos ahora Dulce y sus hijas no tienen documentos entonces ella vino con esa preocupación no sabe qué hacer ha gastado mucho dinero este tipo de situaciones primero enfocar quizás una situación así que es un modo particular que nos ayuda a comprender qué pasa más adelante y también los casos que ustedes encuentran con este tipo de problemas que ya no es que no está declarado sino que hubo alguna situación mira la población dominicana tiende a a generar muchas argucias con el tema de registro y la mayoría de ellas son descubiertas y se revierten en contra de la población un caso que enfrentamos día a día hay una persona que nació en la alta gracia en maternidad en la alta gracia aquí cerca de Gascua pero qué pasa que está viviendo ahora en Monteplata para poder hacer la instrumentación del expediente tiene que trasladarse de Monteplata a la alta gracia y acudir al hospital para que le entreguen el certificado de nacido vivo pero qué pasa que la persona dice no es mucho trabajo yo mejor consigo un alcalde pedáneo que diga que yo nací con una comadrona y que nací en la comunidad X luego esto intentan instrumentar un expediente así pero esto es revisado por el equipo de auditoría interna de la Junta Central Electoral que es un equipo muy abusado y que termina anulando el proceso espera un momento vamos a continuar para ver este tipo de casos tenemos alguien en la línea telefónica quien tenemos buenos días muy bien de dónde nos habla de la zona de Punta Cana cuéntanos él hizo mención del hoyo de Friusa me gustaría saber del área de Punta Cana sí qué le gustaría saber sí esa 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 encuesta esa ese trabajo que hizo él tomó en cuenta el 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 hueso el hoyo de Friusa prácticamente son haitianos que vienen directo los que están en ese sitio o sea que si son esos los que no tienen los documentos o si son dominicanos que no tienen que no tienen los documentos pero me gustaría saber si vamos a abordar ese tema que que obligatoriamente cuando hablamos de documentos de República Dominicana tenemos que hablar de los ciudadanos primero están los dominicanos hijos de dominicanos que no tienen documentos segundo están los hijos de hitianos que nacieron en el país y que hay una ley que les aprueba está incluso está el grupo B que crearon un grueso especial que nacieron aquí en República Dominicana están incluso los hijos de un dominicano y una haitiana si parejas mixtas parejas mixtas que no han sido declarados y si se presenta donde usted es un hijo de una pareja mixta que pasa y están los haitianos haitianos que entraron por la frontera traficados o como fuera y que están en cualquier lugar como se diferencian todos estos casos bueno para responder a la pregunta específica de la persona el televidente que llamó desde la provincia de Altagracia si el hoyo de friusa mata mosquitos verón son asentamientos donde hay un porcentaje importante de población migrante pero cuando hemos dado estos datos de población sin acta de nacimiento ese 9% de los niños menores de 5 años que era un 12% hace 3 años y que era un 25% al cambio del milenio estamos hablando de población dominicana son datos de población dominicana sin acta de nacimiento porque hay un porcentaje significativo de dominicanos que no tienen acta de nacimiento si estamos hablando de un 5% de los adultos estamos hablando de prácticamente 400 mil dominicanos 390 mil dominicanos para ser específicos que no tienen acta de nacimiento y que están ubicados en los estratos más vulnerables de la población y que es la responsabilidad del estado dominicano ni siquiera del gobierno del estado dominicano restituir ese derecho es fundamental que es el derecho a la identidad sin el cual no hay derecho a la salud sin el cual no hay derecho a la educación sin el cual no hay la posibilidad de tener un empleo formal sin el cual si ese muchacho o esa muchacha digamos es un varón tiene talento deportivo no puede ser firmado porque no tiene cédula y si no tiene cédula no tiene pasaporte y si no tiene pasaporte no tiene posibilidad de viajar a los campos de entrenamiento de los medias rojas de Boston que ganamos hace dos días la serie mundial entonces este programa está dirigido a dominicanos está dirigido a dominicanos que no tienen acta de nacimiento en el caso que ha pasado que nos encontramos con población hija de migrantes que en los territorios lo que procedemos es a apoyarles a que se registren en lo que establece la ley de migración y la constitución dominicana que es el libro de extranjería entonces en este caso y hay una serie de oficialías de la junta central electoral que tienen habilitado el libro rosado que le llaman el libro de extranjería y entonces si no está inscrito en el libro de extranjería se inscribe ahí pero el libro de extranjería no se convierte en ningún caso en un camino o una vía de acceso a la nacionalidad dominicana es un libro para registrar a los extranjeros pero lo que estamos hablando de todos estos datos es de población dominicana población vulnerable población empobrecida en el cual hay distintos grupos incluyendo dominicanos de ascendencia haitiana que no tienen el acta de nacimiento pero en todo caso es la responsabilidad de la presidencia de la república el documentar a nuestra población y eso es lo que estamos haciendo tenemos otra llamada telefónica que será la última buenos días si buenos días de donde nos habla te habla Juan Faña de los Minas Edith cuéntenos bien Edith escuché en estos días que tú estabas dando una información sobre el acontecimiento del sector capotillo fíjate yo soy de no de capotillo sino de los Minas pero yo sé la cruda realidad de lo que pasa en capotillo si quieres fuera del aire te doy mi número y así te cuento lo que realmente pasa por favor al master por favor tomen la llamada y apunten el número de este ciudadano por cierto que recibí ayer varios escritos tanto en redes sociales como privadamente de lo que pasa en capotillo pueden buscar la entrevista que tuvimos ayer con un sociólogo dominicano con Pérez Juan Miguel Pérez analizando lo que pasó en capotillo porque es inadmisible lo que ha pasado ahí te agradezco la llamada por supuesto pero bueno concluyendo un poco con este caso el tema de las parejas mixtas se supone que si yo tengo un hijo con un extranjero de dominicano nadie me discute eso claro pero encontramos a veces prejuicio sobre todo si se trata de una pareja que es haitiano el papá o es haitiana la mamá si en ese tipo de casos usted no tiene ningún inconveniente o sea si es hijo de una dominicana o de un dominicano mira la constitución dominicana es clara e inequívoca todo hijo de dominicano o dominicana es dominicano por el derecho de sangre por solo el hecho de ser hijo de dominicano qué pasa que si es hijo de dominicana mujer ese derecho es fácilmente demostrable y exigible y se lleva la práctica porque ella lleva en el vientre exactamente ahí no hay ahí no hay cuestionamiento sí pero cuando el padre es dominicano y la madre es extranjera si no hay un vínculo legal entre o de facto entre la pareja que es decir que sean casados o que vivan en concubinato o que sean unión libre y se generan problemas prácticos que limitan el que esa persona que es hija de dominicano pueda obtener esa acta de nacimiento ¿por qué? porque viene toda una serie de cuestionamientos sobre si es verdad que esa ¿qué hacen? ¿prueba de ADN? deberían hacer pruebas de ADN pero el costo de la misma tiene que ser pagado por el interesado ¿ustedes han encontrado casos donde la gente lo paga? no es muy caro es muy caro entonces ahí tenemos una situación en la cual sobre todo cuando la madre que es migrante no tiene documentación entonces no puede haber un acto de unión libre porque no tiene que estar casada necesariamente pero un acto de unión libre pero con quien me estoy uniendo si la persona no existe jurídicamente entonces esa es una situación no es masiva pero si es una limitación práctica a un derecho que está reconocido por nuestra constitución pero un caso mínimo lo que si quiero transmitirte Edith y al público televidente es que el grueso de los casos viene más bien por la problemática del embarazo adolescente hemos hecho estudios UNICEF ha hecho estudios y en el 2012 cuando comenzamos a trabajar en los hospitales con las oficialías de estado civil en los hospitales públicos dominicanos solamente el 4% de los hijos de madres adolescentes obtenían el acta de nacimiento de manera oportuna oigan eso eso es muy grave tomando en cuenta que este país tiene una incidencia tan alta prácticamente la cuarta parte de nuestros partos son de madres adolescentes y solo o sea que el 96% de los hijos de madres adolescentes no obtenían el acta de nacimiento y eso es grave eso es grave a raíz de esta situación se generó un proceso de acercamiento a la junta central electoral y la junta central electoral en el 2015 emitió una resolución que permite que una madre adolescente si tiene acta de nacimiento dominicana y tiene un certificado médico que testifique que esa joven está embarazada puede obtener la cédula del menor aunque no tenga todavía la edad y con la cédula del menor entonces puede declarar a su hijo y en base a esa resolución de la junta y en base al trabajo conjunto entre ministerio de la presidencia junta servicio nacional de salud en los hospitales priorizados hemos pasado de un 4 a un 28% de registro oportuno de nuestras madres dominicanas adolescentes se multiplicó por 7 pero todavía nos queda prácticamente un 72% de la población que no tiene esa acta de nacimiento porque su madre no pudo obtener la cédula del menor para que vean que es otro lastre de la embarazación adolescente son niñas que deberían estar en la escuela el sistema no piensa que son niñas que están pariendo por eso creo que a los 16 años que se dan la cédula del menor pero aquí hay casos de una niña de 14 años de 11 encontré que dijo el director del hospital San Lorenzo de los Minas hace unos años me decía ¿cuál es el caso más pequeño 11 años que yo me quedo es una violación por toda regla y por eso que tenemos que apostar al registro oportuno o sea trabajamos con el registro tardío y seguiremos trabajando con él pero la posibilidad de solucionar el problema del subregistro en la República Dominicana pasa por la universalización del registro oportuno tenemos la posibilidad de hacerlo 96% de nuestros partos Edith son partos institucionales quiere decir que son hospitales hospitales entonces y tenemos 82 oficialías de registro civil en hospitales bueno me gustaría ya al final que le dijeras a la gente cómo comunicarse con ustedes la gente que está en sintonía la gente que está en sus casas las personas que tienen por ejemplo trabajadoras domésticas que saben que no tienen documento pueden ayudarle cómo se comunican si lo primero que pueden hacer es llamar a los teléfonos de la dirección general de programas especiales de la presidencia que tenemos un equipo humano contratado para trabajar estos temas el número es 809 686 186 1800 809 686 1800 1800 entonces llamando a este número pueden concertar una cita con el equipo de trabajo que estamos en esto otra posibilidad es acudir a la alcaldía de su población de su localidad tenemos un estrecho trabajo con las alcaldías entonces ahí le orientan le orientan para poder comenzar pero bueno vaya más directo 809 686 1800 o la otra opción es visitar nuestras oficinas están en el edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte mejor conocido como el Huacal que está en la México esquina Leopoldo Navarro frente a la policía nacional en la sexta planta también pueden acudir allá bueno pues muchísimas gracias por estar esta mañana aquí la cosa como es esta entrevista queda disponible por supuesto en mi canal el canal de ustedes lo compartimos vamos a la pausa cuando regrese esta pausa vamos a conversar con Carolina Trevisan ella está en Brasil también tenemos noticias de lo que está pasando en el juicio contra los implicados en el asesinato de Emily Peguero tenemos a Indira Vásquez que está allá Chau Chau Chau